cómo hacer chorizo mexicano chorizo de soya mexicano una receta muy fácil muy rápida con pocos ingredientes espero que te guste y comenzamos hola qué tal plebes cómo están bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy nuestra receta de hoy vamos a hacer un chorizo mexicano pero en este caso de soya aquí lo tenemos esta es soya texturizada le llaman yo tengo dos bolsas de 226 gramos que serían como pongamos de 450 gramos yo tengo dos paquetes y vamos a necesitar 10 chiles pasilla o no pasilla no california o de éste así hoy se me cayó 10 te voy a mostrar acá donde los tengo ya remojando y aquí tengo ya 10 chiles y uno uno pasilla o chile ancho o no sé cómo lo conozcas de este sarugadito ese es uno nada más es como para darle más color y tengo 10 de los otros aquí lo estamos remojando en agua caliente y para nuestras especies tengo cinco ajos grandecitos tengo dos cucharadas de sal de grano pero puedes utilizar sal fina tengo seis pimientas gordas o pimienta dulce también le llaman tengo dos cucharaditas de negra tenemos dos cucharaditas de tomillo tomillo seco tenemos aquí media hojita de laurel la mucha para acá y tenemos media cucharadita de comino comino es poquito porque ya ven que es muy muy fuerte tenemos media cucharadita de canela molida puedes utilizar un trocito de canela así en vara pero pues ya ves que es más difícil de moler y tenemos aquí una cucharada de orégano seco y vamos a utilizar también vamos a utilizar también media taza de manteca de puerco pero si tu chorizo el que tú vayas a usar lo quieres vegetariano vegano o simplemente sin grasa animal agrégale la misma cantidad de la grasa que tú usas de aceite de olivo de aguacate de canola de del que tú quieras usar de eso es nada más para que no esté tan seco nuestro chorizo porque pues esto no tiene nada nada de grasa como la carne la carne tiene su grasita esto no lo tiene entonces le vamos a agregar un poco para que quede un poquito como más que se dirá que no quede tan seco un poquito más humectado bueno esto es todo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar en un tazón en un traste en lo que quieras vamos a poner nuestra soya vamos a poner un sobre primero un paquete y la voy a empezar a dar una así como molidita porque hay unos pedacitos que vienen muy enteros y pues no queremos que nos salga tan tan entera nuestro chorizo que tenga pedacitos pero no tan grandes yo le voy a dar así con un moledor de de frijoles o de hacer puré de papa lo voy a empezar a hacer así para que se quiebren los trocitos grandecitos que trae y que sea un poquito más chiquita también le puedes dar con un con un este como se llama un de ese rodillo de ese que usamos para hacer tortillas para tirar la masa de galletas de ese también le podemos dar unos golpes pero con este moledor se me hace más fácil ya que le di una molidita voy a agregar el otro paquete y voy a hacer lo mismo le vamos a dar su molidita para que quede un poquito más finita y que no queden con trozos tan grandes le vamos a dar así por todas partes así como tú veas que lo que queda un poquito más molidita así le vamos a dar su meñadita y le voy a agregar yo agua tibiecita no muy caliente pero tampoco fría miren ven pues la puedo tocar y no me quemo quiere decir que está tibiecita nomás hasta que llegue hasta arriba hasta cubrir puedes coser la soya yo no la voy a coser la puedes coser también en agua hasta cubrir y hasta unos 5 o 10 minutos y ya miren ya pasaron como 20 minutos aquí que puse a hidratar mi soya y él absorbió el agua estaba hasta arriba pero la absorbió entonces acá en el fondo es donde le quedó el líquido le voy a poner yo más agua para poderla enjuagar porque le sale así como un liquidito amarillo o sea miren no sé si se alcanza a ver que está como amarillita el agua esa se la vamos a quitar la voy a drenar yo esta y le voy a volver a echar agua hasta que salga ya este clarita el agua le voy a dar su enjuagada vamos acá a este lado a enjuagarla aquí la tengo ya miren no sé si se nota que está un poco más clarita aquí tengo otro traste yo donde voy a empezar a exprimir tratar de sacarle bien bien todo el líquido así bien exprimidito el menos líquido que se vaya lo puedes poner también así como en una tela en una manta en una gasa algo así y la exprimes pero pues yo no la tengo entonces con la mano así hasta que esté bien exprimidita la vamos a pasar todo de este lado ya que la hayamos recuerda que ya la enjuagamos dos veces la voy a exprimir y ahorita regresamos aquí la tenemos ya miren así está ya sin líquido así la exprimimos bien y aquí la ponemos ahorita la vamos así como a a separar un poquito así con la mano para empezar a hacer ya nuestro nuestro chile o nuestro adobo como se diga bueno vamos a empezar a hacer nuestro adobo aquí en una licuadorcita que muela muy muy bien le vamos a poner el tomillo las canelas las canelas las pimientas gordas la pimienta negra el comino el orégano la sal la la hojita de laurel le voy a quitar este trocito así la media hojita de laurel los ajos todas las especies se las vamos a poner aquí excepto la sal el de canela le voy a echar así nomás como una media cucharadita así ahora aquí algo que se me olvidó mencionarte al principio muy muy importante es media taza de vinagre blanco eso es lo que vamos a utilizar como líquido así si te hace falta un poquito más líquido pues le agregas del agua de los chiles pero vamos a tratar de no utilizar tanto mira le voy a dar yo una molidita primero para que se muelan bien las especies ya que le dimos una molidita de un minutito dos minutitos le vamos a empezar a agregar los chiles que tenemos aquí los vamos a tratar de limpiar de semillas para que no se vayan las semillas aunque de todas maneras se muelen tratar de usar una licuadora que muela muy bien si no en un molcajete muelen las especies primero y luego ya las agregas moliditas a la licuadora porque a veces si quedan trocitos por ahí de alguna especie que no agarro bien las aspas vamos a tratar de quitarle todas todas las semillas a nuestros chiles para molerlo lo vamos a moler unos tres minutitos más o menos o cuatro todo depende de la licuadora que estés usando y si necesitas colar pues cuelas si no pues así yo no voy a necesitar colar porque esta licuadorcita si muele muy bien aquí ya estamos terminando de agregar todos los chiles aquí está ya la vamos a hacer para acá vamos a tapar nuestra licuadorcita o la licuadora y los vamos a poner a moler vamos a taparle muy muy bien así y le vamos a dar una buena molidita una buena mezcladita unos tres cuatro minutos todo depende de la potencia de tu licuadora a mí nomás que atascadero dejé aquí vamos a darle una limpiadita vamos a pasar un trapito se me olvidó agregarle la sal así que vamos para atrás otra vez agregamos la sal ya le di una molidita yo así si necesitas agregarle como te digo un poquito más de líquido se lo puedes agregar para que no se vaya a forzar tanto la licuadora ahora sí a moler aquí lo tenemos ya vamos a abrir esto miren queda bien bien espeso aquí miren yo creo que si alcanza le voy a echar un poquito de agua a la licuadorcita ahorita que le doy una mezcladita para sacarle todo eso y porque miren si queda un poco sequito aquí si te quieres poner guantes ponte guantes porque si te empieza a calar un poquito las manos pero pues yo no tenía así que ni modo me tocó hacerle así con la pura mano vamos a empezar a darle una buena buena mezclada para que se integre bien todo todo el adobo con la soya y le vamos a agregar la media taza de grasa yo utilicé manteca de cerdo pero pues tú puedes utilizar lo que tú quieras de grasa aceite cualquier tipo de aceite eso es nada más para darle un poquito más como de de humectar que no quede tan seco nuestro chorizo le vamos a dar así una buena buena mezclada que agarre todo que se mezcle todo que se integre todo bien que se conozcan todos los ingredientes dicen por ahí y vamos a a cerrar aquí a tapar aquí digo a darle una buena aplanadita aquí así y vamos a lavarnos las manos bien bien lavadas las manos porque es chile y ya que tengamos bien mezclados nuestros ingredientes le voy a poner yo una tapa le voy a limpiar aquí porque pues hice un embarradero este voy a ponerle una tapa tú le puedes poner un plástico lo que tú tengas y lo vamos a refrigerar yo lo voy a dejar toda la noche pero pues tú lo puedes dejar mínimo unas 4 horas para que absorba bien bien todos los aromas de las especies y el sabor y el chile lo vamos a dejar reposando y ahorita regresamos aquí lo tenemos ya ya pasó toda la noche en el refrigerador así es como queda no debe de quedar con con juguito con caldito no tiene que estar sequito porque pues a la hora de echarlo a cocinar pues si tiene juguito caldito se puede empieza a botar mucho ya ven y luego este que es de soya pues hay que agregarle poquita grasa de la que tú gustes para poderlo guisar yo lo guardo en bolsitas de estas que son para sándwiches aquí lo voy guardando lo congelo yo ahí lo mantengo congelado para que no se me eche a perder o algo por el estilo mira lo vamos a empacar vamos a seguir aquí empacando nuestro chorizo este ya de aquí ya lo puedes guisar como gustes se lo puedes poner a papas a huevito a frijoles a lo que tú gustes así ahorita lo vamos a cerrar ya que nos lavemos la mano y este otro también ahí nos va a hacer falta otra bolsita se fijan no queda nada de caldito ahí de jugo nada de líquido así tiene que quedar mira no se ve nada de líquido por eso tenemos que tratar de hacer el adobo bien así que sea una pasta más bien que no tenga casi nada de líquido si necesitas ponerle obviamente le vas a poner a la licuadora porque tampoco se trata de de quemar la licuadora el motor entonces si necesitas ponerle que no licue bien pues se lo pones pero lo menos que podamos para que no tengamos que colar aquí o drenar el líquido así y le voy a echar otro poquito a esta otra y pues así queda ya nuestra receta de hoy nuestro video de hoy que fue cómo hacer chorizo de soya chorizo mexicano de soya una receta muy muy fácil muy rápida con pocos ingredientes espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego con pocos ingredientes y sigamos creciendo Gracias.